Canta la pobre muchacha creyendo ser feliz Y baila en las noches dando movimiento al tiempo Si es que nos deja vivir Tienes un ticket para comprar Tienes un ticket para viajar Bla, bla, muchas cosas y a la vez siempre Conectada, alienada, anestesiada Como dormirá Tienes un ticket para comprar Con solo un ticket para viajar Y su próximo ticket para próximos conciertos Perdón El amor de mi vida El amor de tu vida No se compren las minas Es perdón Calmar y hacer de tripas corazón Dando movimiento al tiempo El amor de mi vida No se compren las minas No se compren las minas Es perdón Es perdón Gracias por ver el video